Música Sean bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares. Bendiciones para cada uno de ustedes. Suscríbase, súmese a esta gran familia, active la campanita. Venimos con iniciativas, nos estamos uniendo. Le doy la primicia de que estaremos precisamente mañana jueves estrenando a las seis de la tarde un programa en conjunto con nuestro gran amigo y hermano de corrupción al desnudo Rafael Guerrero y José Peguero de las exclusivas, Ariel Lara de RDN Noticias y un servidor El Demócrata. Atentos al canal de YouTube, a la plataforma de corrupción al desnudo, un programa para la historia, el primero de muchos. Estamos acercándonos, estamos tomándole la palabra a muchos de los buenos dominicanos que han reclamado y que han propuesto, que han entendido que es importante unirnos. Nosotros no podemos dejar que solo los corruptos, los malos, los grandes traidores de esta nación luchen juntos. También la sociedad, el pueblo, la nación que tiene tanto hombres y mujeres serios y comprometidos. Debemos unirnos. Mañana en corrupción al desnudo, seis de la tarde, gran estreno de esta unión desnudando la corrupción con el demócrata Rafael Guerrero, José Peguero y Ariel Lara, un emergente analista al que apoyamos desde RDN. Vamos a hablar en nuestro programa del día de hoy de lo que ha sido sazonado, de lo que ha sido vilipendiado. De alguna manera no me luce una sorpresa que el precandidato del PLD, Luis de León, amigo y una persona al que le debemos respeto, admiración y cariño. Luis de León, un histórico, PLDista, bochista que aspira a ser el candidato del PLD. Evidentemente, más allá de si tiene las posibilidades o no, sabemos que no, porque en el PLD, al igual que en el resto de la partidocracia corrupta, lo único que se toma en cuenta es el dinero y mientras menos serio, mientras menos principio, mientras menos valores, más se toma en cuenta, más poder, más acceso se tiene. No me sorprende que el propio Luis en una entrevista públicamente diga que Leónel y Danilo se van a unir para buscar regresar al poder en el 24. Aquí la pregunta es, y nosotros hemos venido hablando bastante, fuimos de los primeros hace ya más de un año que hablamos de las reuniones de Danilo y de Leónel. Hay muchos aspectos relevantes. Primero, decir que la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader y el PRM en muchos aspectos, desastrosa, cuestionable, el presidente que no acaba de relanzar su gobierno, el presidente Luis Abinader, que no sé hasta qué punto pretenderá el presidente Abinader poder justificar el tema de la inseguridad por la pandemia, el tema de los altos precios por la inflación global, Ucrania, China, Estados Unidos. Está bien hasta un punto, pero los dominicanos no nos vamos a pasar cuatro años con un gobierno que no acaba de arrancar, que todo lo que no funciona bien, que pudiera funcionar mejor. No se puede negar el impacto de la crisis global, pero usted no puede pasarse los cuatro años a mitad de gobierno queriendo justificar todo lo que sus funcionarios incapaces, lo que mucha gente que no tiene voluntad ni capacidad, que no le interesa transformar nada. La opción de los funcionarios, que funcionan los funcionarios funcionarios funcionarios, funcionarios del gobierno del PRM, que acompañan al presidente Abinader, que están más preocupados por repetir los esquemas de corrupción del pasado de Danilo y de Lionel, que por gobernar, que no le ven sentido, que no tienen motivación alguna. Entonces, ¿usted cree que deberíamos los dominicanos estar pensando en la opción de que vuelva Lionel y de que vuelva Danilo? así como el PRM no tenía garantías con el candidato Luis Abinader en el año 2020 de ganar las elecciones y Danilo estaba seguro de que incluso con un candidato tan pésimo y malo como Gonzalo Castillo el Penco ganaba fíjense como se volteó la tortilla esto no es que Luis Abinader es un brillante político, el presidente más preparado el político más completo no él no lo es, no fue Luis que ganó las elecciones el pueblo estaba cansado del PLD y el PLD Danilo y el PLD Lionel el cansancio, el hastío, el rechazo en el 20 a ese sistema corrupto depredador fue lo que nos llevó a la mayoría de los dominicanos a terminar votando en contra de esa corrupción de esa malversación de fondo de esa explotación, de ese detrimento sin valores, sin principios, sin límites y yo no sé hasta qué punto el presidente Abinader está consciente de eso porque es como si los perremeístas ahora entendieran que el presidente Abinader tiene el país de la maravilla y que el gobierno del cambio lo cambió todo y aquí estamos bien económicamente aquí hay liquidez los empleos están con los mejores salarios que nunca aquí no hay un atraco no hay robo la seguridad es la mejor no es así el presidente Luis Abinader con un grupo de funcionarios se han dado a la tarea de abrir la posibilidad de que Lionel creciendo en las encuestas asuma a Lionel y crea que de verdad Lionel ya va por dos millones tres millones cuatro millones yo no sé cuántos millones tiene la fuerza del pueblo es un fenómeno un partido político en menos de dos años que habla de millones en su nómina de seguidores eso habrá que medirlo electoralmente para comer pescado para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado entonces cuál es la realidad y qué es lo preocupante yo no sé qué piensa usted pero no hay que ser un genio ni el mejor analista político periodista de investigación ni hay que ser un gurú en el manejo del poder para saber que lo natural es que Danilo y Lionel que son hermanitos de una misma lógica del poder de una misma organización terminen juntos ¿a quién le debe sorprender que en una eventual segunda vuelta a quien buscará acercarse el danilato con cualquiera de sus candidatos será Lionel Fernández porque ¿qué va a ser PLD? evaluar la posibilidad de apoyar al PRM que está metiendo preso a Lessi Medina a Cáceres a la Patora sometiendo con el doble discurso en el que yo no creo de la justicia independiente del gobierno de Luis Abinader del cambio pero por un lado los réditos políticos de que perseguimos la corrupción entonces vamos a decir que una gran impronta del presidente Luis Abinader ha sido ser diferente en el manejo de la corrupción en permitir que procesen a funcionarios de su gobierno aunque quiera o no quiera pero lo ha hecho pero eso no basta usted no puede pasarse cuatro años para después buscar la reelección diciendo el fin de la impunidad la justicia independiente pero si es independiente la justicia entonces todo lo que hace doña Miriam Jenny Wilson no es un mérito político del PRM ni del gobierno del presidente Luis Abinader hay que decirlo claro donde están las obras públicas donde está la transformación del sistema educativo del gobierno del presidente Luis Abinader los resultados en el sector salud que ha hecho Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud que se ha hecho en materia del manejo de la crisis y de la inflación el gabinete económico del presidente Luis Abinader un Jorge Vicente que no deja de improvisar inventos vamos a grabar Netflix Spotify vamos a poner el impuesto a la compra por internet no no se puede reforma fiscal la sociedad sin recursos sin empleo con una crisis internacional que nos golpea a todos los pequeños medianos y grandes empresarios se oponen no va la reforma fiscal no van los impuestos a la compra por internet gracias a Dios porque se le iba al mulillo quien va a aceptar eso al 4% vamos a reducirlo menos de 24 horas Jorge Vicente no lo ha planteado como cabeza de las finanzas públicas al presidente Luis Abinader y a esta sociedad una iniciativa viable entonces en medio del caos de todas las áreas sensibles que lleva a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader entonces han obligado hay que decirlo la mala gestión en gran medida del gobierno y del gabinete que tiene el presidente Luis Abinader ha habilitado a Leónel Fernández usted se imagina usted cree que de verdad nosotros los dominicanos fuera de si usted tuvo un empleo una posición con Leónel en sus 12 años con Danilo si usted fue proveedor si le dieron una obra o no hay que poner la objetividad primero de por Dios Leónel Fernández debería estar enfrentando en un proceso judicial para explicar muchas de las cosas que no necesariamente se robó Leónel pero que él permitió que se robaran sus funcionarios y cuando usted como presidente nombra por decreto y es una extensión suya la delegación del poder y permite que Felipe Bautista acabe que todos los casos los tucanos en los gobiernos de Leónel se dieron los casos de corrupción más fuertes pendientes de persecución entonces ya usted gobernó 12 años Leónel ya usted tiene que retirarse si va a crear un nuevo partido y va a gravitar presente otro candidato es Leónel o nadie el gran dilema es que la novedad para el año 2024 es que vaya el PLD con Leónel de candidato y el PLD el PLD de Leónel como candidato desde la fuerza del pueblo es decir que panorama después de Leónel diciéndole se van Danilo es lo peor ese partido Leónel le potricó si Leónel no acaba con el PLD y le hace la oposición que le hizo Leónel en el 20 en gran medida Luis con el 52 puntos y pico por ciento de la primera vuelta con toda y suspensión de las elecciones con toda y plaza la bandera señores se quedó un 52 Luis y el Penco sacó un 38 por ciento un candidato pésimo con un partido que debió sacar un 10 por ciento con todo y que estaba en el gobierno entonces no estamos entendiendo ahora Leónel apostando una segunda vuelta para ir en la boleta del PLD y en la boleta de la FUPO el FUPO leonelismo el FUPO PLDismo Danilo y todos los miembros del comité político que no le hace falta gobernar más que no tienen donde meter dinero con Donald Guerrero más asustado con Chivo con Simón Lizardo esperando que lo procesen y lo aprecen con todo los expedientes de corrupción que no hay tiempo todavía para administrar que lo que le interesa es impunidad y Leónel se la va a garantizar y Leónel dispuesto a pactar con quien sea de revive a Florian Feli y Leónel pacta con el que sea para volver al poder en el 24 y el PRM con el gabinete y Luis Abinader cometiendo hierro cometiendo errores dando patadas voladoras en muchos aspectos el presidente con buenas intenciones pero usted no puede gobernar en un país nada más diciendo que usted es diferente que usted lo hace bien que no es ah Luis no es igual que Leónel no es igual que Danilo tiene buena intención el presidente no es buena intención el resultado que queremos resultados en áreas puntuales en la economía en las finanzas en la seguridad en la salud en la educación en el empleo bien rompimos récord con 700 mil turistas el mes más visitado una campaña con David Collado y todos los influencers perfecto como eso impacta la calidad de vida del dominicano que no tiene con que comer su té caliente que no desayuna usted come un arroz con huevo vacío si acaso al mediodía y tiene que salir a buscársela y no encuentra con qué cenar la macroeconomía el crecimiento ese era el discurso de Leónel y Danilo nunca antes los indicadores macroeconómicos fueron mejores que en los 20 años del PLD que tanto nos costaron en robo en corrupción en esquemas que hoy la sociedad rechaza esto no se trata de repetir el mismo discurso ahora de Leónel y Danilo 90 años que el país avanza el progreso esa es la frase de Leónel entonces nosotros nos vamos a debatir ahora si es Leónel o si continúa Luis y la incidencia de Hipólito aquí tenemos de verdad a Hipólito al PRM dividido con Luis Abinader y un equipo de funcionarios que no acaba de quitar Leónel y Danilo con sus candidatos Margarita Domínguez Brito Abel el que usted quiera ese es el futuro de la República Dominicana ahora para el 24 es verdad que eso es lo que los dominicanos no merecemos yo no estoy para nada conteste ni de acuerdo que eso sea lo que nosotros tengamos que estar evaluando para esta fecha y si el sistema no se reinventa a la buena va a tener que reinventarse a la mala le digo por qué a continuación en la opinión del demócrata bueno muchas gracias por estar allí dígame de dónde nos ve un saludito a la diáspora querida de Estados Unidos Europa a mi gente del patio de que están los barrios que lo da todo que se levanta cada mañana y tiene que defenderse del atraco del hambre del empleo del salario que no le da el transporte que no funciona que hemos pagado los dominicanos tenemos que ponernos de acuerdo tenemos que unirnos por eso le invito a que el día jueves a las 6 de la tarde esté pendiente programa para la historia unidos cuatro plataformas Rafael Guerrero de corrupción al desnudo el gran amigo y hermano brillante periodista analista José Peguero Ariel Lara y un servidor el demócrata mire para finalizar este análisis yo sencillamente le digo no es verdad el gobierno del presidente Luis Abinader va a ganarla y que el presidente tiene un 60% Luis no tiene un 60% y si no cambia a Chubac a Limber Cruz si no resuelve el problema usted sabe quién es el ministro de salud yo no lo sé cómo es que se llama los hospitales cayéndose a pedazos el sistema del transporte entre que corredores la charla los sindicalistas los negocios se va a ir los cuatro años y el gobierno del cambio no va a cambiar nada pero la opción no es Lionel Lionel ha demostrado que con ser con todo y ser un líder brillante un politicazo un hombre global no logra articular una propuesta de gente con principio de cambio y transformaciones Lionel gobernó 12 años tuvo sus luces como todos los presidentes no todo fue malo pero tuvo lo peor y es que repitió la escuela del balaguerismo lo peor de Balaguer lo representa Lionel con la corrupción con la impunidad con el laissez-faire con involucrarse en las decisiones fundamentales de los cambios que esta nueva sociedad de dominicanos nos merecemos ahora es verdad que es Abel Martínez un hombre que no puede explicar su riqueza como alcalde Domínguez Brito que se hizo cómplice de Lionel y Danilo como procurador y ministro y terminó simulando que atacaba Feli Bautista mientras que con los jueces corruptos puestos por ellos mismos desde el PLD no hubo un sometimiento de nadie que llegara a un proceso judicial Margarita que traiciona a Lionel a Danilo se va con el penco con todo que no es de nadie solo de Margarita Hipólito que hizo el peor gobierno 2000-2004 en la historia reciente y que gobernó con más poder con Danilo y ahora tiene más del 50% de los funcionarios de este gobierno entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad aquí tiene que surgir un movimiento social no partidario un movimiento social que convenza a los mejores hombres y mujeres que estamos dispuestos a transformar este país para tomar la rienda del destino y no es con un modelo comunista yo no creo en el comunismo ni en el socialismo del siglo XXI ni del XXII usted no puede quitarle al que trabaja la riqueza que produce para dársela al vago que ni estudia ni trabaja ese parasitismo lo que hace que produce un daño peor que el capitalismo salvaje ni el modelo capitalista salvaje de la corrupción y la explotación en un grupo de empresarios lo tienen todo pero tampoco el modelo comunista ni socialista nosotros necesitamos que este país pueda devolverle al pueblo a la gente que trabaja cada mañana la oportunidad de ver el resultado de estudiar de ser serio yo no sé qué piensa usted usted de verdad yo quiero leerle que usted me diga si de verdad usted está de acuerdo con que leonel va a ser presidente del 24 con el apoyo de danilo unidos leonel y danilo unidos la fuerza del pueblo y el pld por un mejor país pero tampoco nosotros vamos a reelegir al presidente abinader y al prm con una inacción el presidente tiene el mismo gabinete de inectos hace dos años discúlpeme que sea tan grosero es la verdad el que no funcione lo quite esto no es de buenas intenciones si Luis Abinader cree que se va a reelegir con buenas intenciones y comparándose con lo menos mal y con lo peor del pld y la fuerza del pueblo se va a llevar una tremenda sorpresa este país necesita una verdadera transformación que no es el cambio del prm ni el progreso de lionel pero mucho menos la impunidad de danilo les leo bendiciones